En 2021, el Renault Duster cumple 10 años en el mercado argentino. El SUV del segmento B debutó en Europa en 2010 y al año siguiente llegó a la Argentina. En la actualidad está presente en más de 100 países y ya superó las 3.200.000 unidades vendidas. Celebrando su primera década, el Duster tendrá una importante evolución. Un adelanto se conoció en marzo de 2020, justo antes de la cuarentena provocada por el COVID-19. Y en este 2021 comenzó la producción en la planta de Envigado, Colombia, que tendrá la responsabilidad de exportarlo a la Argentina. El nuevo Duster surgió del denominado Proyecto América, en el cual participaron 578 ingenieros de Argentina, Brasil, Colombia y México. Salvo la plataforma, el SUV se renovó completamente. En relación al modelo anterior es 6 centímetros más largo y 1 centímetro más ancho, manteniendo tanto el alto como la distancia entre ejes. El volumen del baúl sigue siendo de 475 litros en la variante 4x2. En cuanto a sus características off-road, el despeje aumentó en un par de centímetros, aunque conserva los ángulos de entrada y salida. Exhibe un aspecto más robusto, con nuevo paragolpes, parrilla y luces diurnas, en forma de C. El parabrisas está más inclinado y aumentó su línea de cintura, disminuyendo la superficie vidriada lateral. Las llantas son de 16 o 17 pulgadas y en el sector trasero las ópticas rectangulares fueron reemplazadas por otras con forma cuadrada. En el interior se aprecian muchos cambios. Además de las butacas, que tienen mejor apoyo lateral, se renovaron el panel de instrumentos, el volante y la consola central, donde se aloja el nuevo sistema multimedia Easy Link con pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Out. Allí también están presentes la cámara para el retroceso, los programas Eco Scoring, Eco Coaching, para optimizar el consumo y la visualización de 360 grados, que gracias a las cuatro cámaras distribuidas alrededor del vehículo, facilita la conducción off-road. Si bien no hay nada confirmado oficialmente, el nuevo Duster renovará su motorización, ya que ofrecerá el naftero 1.6 16 válvulas de 115 caballos de potencia y 156 Nm de torque, que está presente en el Captur, Kangoo y familia Sandero. Podrá asociarse a una transmisión manual de 5 o automática Xtronic CBT de 6, con tracción 4x2. Pero eso no es todo, porque para ocupar el lugar del 2.0 de 143 caballos actual, llegaría un 1.3 TCE, es decir, con turbo e inyección directa de cuatro cilindros, desarrollado junto a Mercedes-Benz, que en los mercados donde ya está disponible tiene variantes de 115, 140 o 160 caballos. Con este propulsor, el nuevo Duster seguirá ofreciendo la conocida tracción 4x4. Las novedades abarcan también a la seguridad, ya que esta nueva generación cuenta con el control electrónico de estabilidad, al tiempo que suma asistencias a la conducción, como por ejemplo, el sensor del punto ciego. El nuevo Duster de Renault estará en nuestro mercado a mediados de este 2021.